Y esta mañana está con nosotros, vía telefónica, Kelvin Perea, fundador de Essent. Ahora les vamos a contar de qué se trata. Kelvin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario... Un saludo a ti y a toda tu audiencia que nos escucha esta mañana. Gracias, Kelvin. Pues cuéntanos de qué se trata Essent, esta aplicación. ¿Cuál es la idea y cuándo nació? Claro que sí. Mira, Essent tenemos ya un par de años estudiando y trabajando como tal la idea de las plataformas a finalmente lanzarlas a finales del año 2020. Nosotros tenemos el objetivo de fomentar ese retorno seguro a los restaurantes que si bien te das cuenta se viene platicando desde hace mucho tiempo, la industria restaurantera es una de las más afectadas por esta crisis que hay actualmente, de todas las industrias. Y si volteamos a ver al mercado, existen muchas plataformas, ya sea de entrega a domicilio, para recoger la comida, pero no existía ninguna plataforma que te permitiera tener una experiencia digital al momento que tú vas al establecimiento, teniendo toda una experiencia en tu dispositivo desde que decides ir al restaurante, comes y te vas finalmente. Entonces, con Essent estamos haciendo ese cambio donde tú puedes desde una semana de anticipación preparar toda tu salida, toda la visita al restaurante y cuando llegas solo comes y te vas sin la necesidad de pedir la carta, esperar que te preparen la comida, tener que pedir la cuenta, todo lo haces a través de tu teléfono. Interesante. Entonces, la idea es que, por ejemplo, alguien quiere ir a comer a un restaurante el próximo viernes, entonces te metes a la aplicación de ustedes, ahí ves la carta, ordenas y el pago si lo haces ahí, supongo, ¿no? Claro, el pago se realiza a través de la plataforma y lo más interesante es que cuando tú llegas al restaurante ya tienen tu comida preparada. Claro. Entonces, te olvidas de tener que esperar y sabes todo ese proceso de tener que hacer fila, tener que esperar precisamente que te atiendan y la otra parte, vamos a decir así, de la experiencia ya en el establecimiento es que si tú quieres continuar ordenando, lo puedes seguir haciendo a través de la plataforma, ¿no? Ah, eso justo te quería decir porque ya llegas y a lo mejor cambiaste de opinión o se te antojó algo más, lo puedes hacer desde la aplicación de ustedes. Así es, a través de la aplicación aceptamos todo lo que es el proceso de sobremesa y la parte más importante es que al finalizar de comer, cierras tu mesa en la aplicación, te levantas y te vas, ¿no? Sin la necesidad de pedir la cuenta. Ah, o sea, eso es interesante. Entonces, ¿cómo pagas? Así es, ¿no? Como ya todas las órdenes las estás manejando a través de tu dispositivo, ¿no? Y las vas pagando en ese momento, tú simplemente cuando te quieres ir, cierras la mesa en el celular. Ya. Y está vinculada a tu cuenta de tarjeta de crédito débito. Así es, está vinculada a tu cuenta por lo que simplemente te levantas y te vas. Obviamente tiene ahí un renglón de la propina, ¿no? Que es bien importante. Claro que sí. De hecho, esa es una de las partes más importantes que nosotros consideramos. También yo creo que es uno de los motivos, ¿no? De tantos problemas que han existido con las plataformas. Y es porque dejan de lado, ¿no? A esa fuerza laboral tan importante que tiene la industria. Para nosotros es uno de los aspectos más importantes porque, como siempre hablamos nosotros con nuestros socios y restauranteros, a pesar de que nosotros podamos tener una plataforma excelente tecnológicamente hablando, creemos que el capital humano, ¿sabes? Ese talento y ese servicio jamás se va a poder reemplazar y creemos que es uno de los aspectos fundamentales de visitar un restaurante. Oye, ¿y cuál es el modelo de negocio de ustedes? Es decir, ¿cómo ganan dinero? Claro. Nosotros desde un inicio hemos pensado que una comisión tan alta como pueden ser otras plataformas de la industria es un poco complicado para el restaurantero poder tener una rentabilidad en su negocio. Si tú le disminuyes o le cortas, vamos a decir así, un 30 o 40% de comisión como se maneja, ¿no? Que ya muchos hablan del estándar. Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión a los restaurantes. Como tú lo platicas, nuestro modelo de negocio va orientado más al servicio y a la experiencia, por lo que nosotros le cobramos un 10% adicional a nuestros comensales, ¿no? Que precisamente van de la mano a todos los servicios que nosotros ofrecemos para ellos relacionados a la optimización del tiempo, al confort en el restaurante y sobre todo esa seguridad de poder llegar, disfrutar de tu comida e irte, obviamente eliminando las esperas y con un contacto reducido. Ahora, desde que se lanzaron a finales del año pasado, ¿puedes poco tiempo? ¿Cuántas personas han descargado la aplicación? Mira, actualmente tenemos alrededor de 700 usuarios. Ya hemos tenido más de unas 40 reservaciones. Estamos en ocho restaurantes. Día a día, obviamente, estamos sumando tanto más usuarios, más establecimientos. A través de la plataforma hemos celebrado desde posadas, cumpleaños, aniversarios. La verdad, creemos mucho en esa experiencia personalizada, que creemos que es parte de la evolución de la industria, ¿no? La industria tiene más de 10, 20 años que no ha tenido realmente como ese cambio frente a la tecnología y yo creo que es una de las partes más interesantes. Actualmente estamos trabajando ya con Grupo Anderson. Vamos a empezar a abrir varios restaurantes de su grupo, ¿no? Claro. Y creemos que es una de las formas más importantes para nosotros de poder entrar al mercado y poder ofrecer nuestro servicio. Ahora, al restaurante per se no le cuesta nada, simplemente hay que tener la interoperabilidad con ustedes, ¿no? Es decir, darles acceso a su menú. Ahora, lo interesante es también cómo se coordinan las reservas. Es decir, el restaurante pues tiene que bloquear la mesa, ¿no? Para que esto pueda ocurrir. Claro, y también la comida, ¿eh? Y la comida y los productos que se vayan a consumir. Esa parte es muy interesante. Nosotros, nuestra plataforma está estructurada no solo para el comensal, también tenemos una plataforma para el restaurante, obviamente, donde está todo actualizado en tiempo real. Es un sistema de gestión, vamos a decir, de reservas, ¿no? Donde también se administra la comida, el menú y todo esto que venimos platicando. Para el restaurante no cuesta nada. Ahorita lo mencionaste muy, muy, muy bien. Sobre todo porque nosotros queremos precisamente impulsar ese retorno, ¿no? Y esa transformación hacia un modelo más digital con los establecimientos. Y que ellos precisamente puedan ver una forma de hacer ese cambio, ¿sabes? Yo creo que ahorita, y precisamente por la crisis, han salido muchas iniciativas. Pero, obviamente, imagínate en medio de un caos, yo te ofrezco una solución y esa solución tiene un precio muy alto, ¿no? Entonces, por mucho que te puedas solucionar tu problema, las personas tendemos a tener como ese miedo, ¿no? Y sobre todo a cargar prácticamente cómo funciona la industria, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo en el centro. Claro. Y precisamente... Sí, dime. Kelvin, ¿y cuál es tu historia como emprendedor? Es decir, este es tu primer emprendimiento, ¿ya has realizado otros? No, ya he realizado otros emprendimientos con anterioridad. De hecho, es muy curioso porque siempre lo hemos orientado mucho a la industria restaurantera. Ya en el 2017, por decirte uno de los casos, ya estábamos trabajando los menús QR, los menús digitales, ¿sabes? Antes de que todo eso sucediera con pandemia. Y precisamente siempre fue un modelo en el que nosotros queríamos migrar como una manera de poder eliminar la espera cuando sales a comer. Oye, ¿y cómo lo estás fondeando? Mira, actualmente es todo bootstrap. Este término es con nuestros propios recursos. Actualmente vamos a pasar ya a nuestra ronda, sí. Vamos a empezar con todo el tema del aumento de capital. Así que para los próximos meses, sobre todo, y te lo platico porque tenemos ya proyecciones de acabar el año en varias ciudades de la República. Y finalmente estamos buscando precisamente el capital para ello. Claro. Pues qué interesante. La verdad es que siempre hay muchas ideas allá afuera. Esta es una nueva que en un contexto como el de la pandemia se puede volver una buena herramienta. ¿Cuándo se te ocurrió, es decir, por lo que me dices, ya estabas, digamos, en el sector? ¿Viene la pandemia y es cuando dices aquí hay una oportunidad? Sí, claro que sí. Nosotros, como lo acabas de mencionar, es excelente. Nosotros veníamos ya con varias ideas. Incluso, como te mencioné, formaba parte de este concepto de plataformas. Nosotros tuvimos la oportunidad de formar parte del programa de incubación de Rocket U. Es un programa de incubación mexicano de negocios donde precisamente captan, vamos a mencionar, emprendedores que tienen esa atracción, emprendiendo con diferentes proyectos y como que te ayudan a aterrizar mejor en diferentes tipos de ideas. Y ahí fue donde nosotros dijimos, ok, estamos en todo este proceso de pandemia. Nos dieron la oportunidad, fuimos becados para el programa de incubación y fue donde dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a desarrollar eso. Claro. Kelvin, se me acaba el tiempo, pero agradecerte mucho que hayas tomado la llamada. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Nada más para todas las personas que nos escuchan y tienen un restaurante, los invitamos a visitar escent.com.mx. Ahí podemos precisamente trabajar toda la implementación de la plataforma. Gracias, Kelvin. Ahí escuchamos a Kelvin Perea, fundador de Escent.